Amén hermanos, buenos días, qué tal, cómo están, cómo han amanecido, espero que todo bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy les traigo un tema para nuestro devocional que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 22, vamos a lecturarlo del versículo 36 al 40. Amén. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar amados hermanos para que sea Dios tomando el control de todas las cosas que va a pasar en este momento. Amén. Gracias, amado Dios, Padre, por poner esta palabra en mi corazón para poder compartir el día de hoy a cada uno de nosotros. Te pido, amado Dios, que seas tú tomando control de todas las cosas que voy a hablar en estos momentos, Señor. Te pido que por amor a tu nombre me utilices el día de hoy y simplemente sea un instrumento, amado Padre, para poder compartir tu palabra, Señor. Yo no conozco la situación que deben de estar pasando cada uno de mis hermanos, pero tú sí lo conoces, Padre. Tú sí lo conoces, amado Dios. Así que por amor a tu nombre, háblanos a cada uno de nosotros conforme a la situación que nos encontremos ahora, amado Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí en busca de escuchar una palabra tuya, Señor. Ninguno de mis hermanos está aquí para escuchar una palabra de un hombre o palabras bonitas, sino ellos están en busca de una palabra tuya, una palabra que nos pueda consolar, que nos pueda animar, que nos pueda fortalecer, Señor, que nos pueda alentar a seguir adelante. Necesitamos palabra tuya, Señor. Necesitamos que el día de hoy tú nos hables, amado Padre, a través de tu palabra, Señor. Así que ayúdanos, Padre. Toma el control del espacio, del tiempo y de mis palabras, Señor. Todo esto lo hago, Señor, y te pido, no para glorificarme yo, no para exaltarme yo, amado Dios, sino para que tu nombre sea exaltado, sino para que tu nombre sea glorificado y para que mis hermanos y yo podamos ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Gracias, amado Padre, por todas las cosas que tú haces por nosotros. Aún sin merecerlos, tú nos ayudas, Padre. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre es para ti, amado Padre. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres digno de que tu nombre sea exaltado y sea alabado. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estos dos mandamientos, o gran mandamiento, es el base, es la base para todo cristiano que quiere estar bien delante de los ojos de Dios. Y se resumen estos dos mandamientos. ¿Saben por qué, hermanos? Uno, porque el primero dice que nosotros tenemos que amar a nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En pocas palabras, tú tienes que amar a Dios con todo tu ser, con todo. Este es el primer y gran mandamiento. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué motivo yo tengo que amarlo de esa manera a Dios? ¿Saben cuál es el motivo? El único motivo por la cual Dios te pide que tú lo ames con todo su ser, es para que cuando tú, el día que estés a punto de caer, o el día que estés a punto de retroceder y apartarte de sus caminos, te acuerdes del gran amor que tú le tienes. Muchas veces, uno ya no tiene fuerzas para seguir, ya no tiene fuerzas para seguir insistiendo, ya los problemas te están abrumando mucho, ya no sabes qué hacer. Pero es el amor hacia Dios, quien te impulsa y quien te da aliento aún de seguir adelante, ¿verdad? Así como pasó Jesús. Jesús, antes de morir en la cruz, ¿cuál era su único aliento? ¿Cuál era su gasolina en su motor, por así decirlo? ¿Cuál era lo único que le alentaba a seguir adelante? Era el amor hacia nosotros, ¿verdad? De igual manera, muchas veces, esta carne, este cuerpo pecaminoso, quiere muchas cosas, y uno muchas veces es débil, porque la palabra de Dios dice que el corazón está dispuesto a la verdad, o sea, dispuesto a cumplir su palabra, pero el cuerpo es débil, pero la carne es débil, dice su palabra. Entonces, por eso Dios te pide que tú lo ames con todo tu ser, con todo tu ser, porque el día que no tengas fuerzas, tiene que haber el amor. El amor te va a ayudar a decir, no, no quiero pecar. El amor te va a ayudar a decir, no, no me voy a juntar con estas personas, me voy a alejar de esta gente, porque esta gente me incita a pecar. ¿Me dejo entender? O sea, el amor hacia Dios nos ayuda a librarnos de muchas cosas que muchas veces nosotros, como seres humanos, somos débil y pecamos. Por eso está el primero y gran demandamiento. Ahora, el segundo dice que es semejante al primero. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, el segundo mandamiento es similar al primero. El primero nos dice que tenemos que amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestra mente. A Dios. Y dice, en el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú, amado hermano, si tú te amas, tú quieres lo mejor para ti, ¿verdad? Tú quieres tener una buena casa, una buena vestimenta, una buena educación, una buena alimentación, tener comodidad. Cada vez que estás pasando algún problema, buscas la manera de salir de ese problema porque tú quieres lo mejor y tú sientes que no mereces estar pasando por ese problema o necesidad. ¿Verdad? Es así. Cuando uno se ama, quiere lo mejor. Ahora, si Dios te manda a ti, como su hijo, o sea, es un mandamiento de tu padre. Tú, como su hijo, te manda. Te dice, este, Pepito, Pepita, tú eres mi hija, así que te ordeno y te mando que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y la palabra prójimo no quiere decir que simplemente ames a tus hermanos en Cristo, o sea, a tus hermanos de la iglesia, no. Ni tampoco prójimo significa de que tú vas a amar solamente a tu familia, que son padres y hermanos. No. Tu prójimo son todas las personas del mundo. Tu prójimo son todas las personas del mundo. Tus hermanos en Cristo son todas las personas que han aceptado a Jesús como tu Salvador. Y nuestro padre es Dios, entonces por ello son nuestros hermanos en Cristo. Pero en prójimo es distinto. El prójimo es todas las personas del mundo. Entonces, si Dios te manda que tú ames a tu prójimo, sin importar si él cree en Dios o no, si él aceptó a Jesús como su Salvador o no, sin importar eso. Por eso su palabra de Dios también nos dice, ¿qué cosa? Amar a nuestros enemigos. Bendice a los enemigos. Bendice a que te maldicen. Dios ya desde antes te manda que tú ames incluso a tus enemigos. Entonces, ¿por qué? Porque tu enemigo es tu prójimo. ¿Saben lo que pasa aquí, hermanos? Que cuando tú comprendas estos dos mandamientos y lo apliques en tu vida, tu vida cambiará totalmente. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cada vez que tu prójimo te haga algún daño, o te falle, o te traicione, o critique de ti, o hable mal de ti, no lo sé, tú no vas a poder guardar rencor o resentimiento en tu corazón. Tú no vas a pensar como la gente del mundo que piensa, ah, como él me golpeó, yo también lo voy a golpear. Ah, como él me criticó, yo también lo voy a criticar. Ah, como él me trató mal, yo también lo voy a tratar mal. De eso no trata la vida. La palabra de Dios te dice que no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Si esa persona te trató mal, pues tú demuéstrale que tú no eres igual a esa persona, que tú eres un hijo o hija de Dios por la cual no tiene resentimiento ni rencor en su corazón, y que tú has aprendido a perdonar. Porque el perdón es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Así como Dios nos perdona constantemente nuestros pecados, nuestras faltas, de igual manera tú también perdona a tu prójimo. No guardes rencor, no guardes resentimiento. Hay muchas cosas si te das cuenta que tenemos que mejorar, amados hermanos. Muchas cosas. Muchas cosas que tenemos que dejar, muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, y muchas cosas que tenemos que agregar de la palabra de Dios. El cambio, ¿sabes por dónde viene? El cambio viene renovando tu mente. Cuando tú comienzas a cambiar tu mentalidad y ver la vida de otra manera, estos dos mandamientos se te será fácil de cumplirlo. Pero si tú sigues teniendo y conservando aún tu mente del mundo, o sea, como la gente piensa del mundo, vas a actuar como ellos. Porque como dice, conforme uno piensa, conforme uno actúa. Conforme uno siente en el corazón, conforme uno habla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestra mente. Cambiar esta mente mundana por una mente espiritual. Y ver las cosas como Jesús lo vio cuando estuvo aquí en la tierra. ¿O ustedes vieron que Jesús en algún momento guardó rencor, odio, comenzó a criticar, a juzgar a alguien? No. Aún Jesús se sentó a comer con las personas que lo iban a traicionar. Con las personas que lo iban a negar y que lo iban a vender. Aún Jesús se sentó con ellos. A ver ustedes, yo le hago la pregunta. ¿Ustedes se sentarían a cenar o a comer con la persona que les hizo daño? ¿Se sentarían a compartir algún alimento de lo más normal con la persona que lo lastimó? Tal vez muchos de ustedes no. Pero Jesús no dio claro ejemplo de que sí. ¿Por qué? Porque Jesús comprendió esto. De que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, sin importar las cosas que haya hecho antes. Porque nosotros no vamos a estar viviendo juzgando de su pasado de esa persona. ¿O acaso tú no tienes pasado? ¿O acaso tú no te has equivocado? ¿O acaso tú tampoco no has fallado a Dios? Todos nosotros somos pecadores. Nadie hay bueno en esta tierra. Nadie es justo en esta tierra. Solo nuestro Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos llenamos la boca de estar juzgando y criticando? En vez de amarlo. En vez de que cuando tenga algún problema ir y darle la mano. Mostrarle tu solidaridad y apoyarlo. Decirle, amado hermano, amada hermana, ¿qué está pasando? ¿Tienes algún problema? Puedes contar conmigo. Si tal vez yo no tengo los recursos económicamente para apoyarte, si es por algún motivo económico que estás pasando por problemas, pero te puedo apoyar en oración. Porque nuestro Padre va a proveer las necesidades que tú puedas tener. Puede solucionar también los problemas que tú puedas tener. Amado hermano, muchas veces uno no tiene económicamente para apoyar, pero puede doblar rodillas, interceder en oración por esa persona. Hay muchas formas de ayudar, amado hermano, a las personas. Nuestro Dios es posible de solucionar los problemas, de suplir necesidades, de dar sanidad al enfermo. Y de todas las cosas que tú puedas estar pasando para Dios, todo lo es posible. Solamente tú tienes que tener en tu corazón la disposición de querer ayudar. ¿Y cuándo te van a hacer ayudar a tu prójimo, sin importar quién es? Cuando tú aprendas a amarlos. No te va a importar si esa persona te hizo daño, no te va a importar si esa persona te trató bien. Porque muchas veces nosotros somos amables y alegres con las personas que son amables con nosotros. Pero con las personas que son fríos, que no nos saludan, que nos tratan mal, nos comportamos de la misma manera, ¿verdad? Cuando no es así, amado hermano. ¿Cómo ganas tú a un alma? ¿Cómo haces cambiar tú a alguien si tú lo tratas igual? Tú tienes que demostrarle que tú tienes a Dios en tu corazón. Y si tienes a Dios en tu corazón, tú tienes ese amor que Dios tiene para poder dar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos en Cristo. Demuestra que eres un hijo y una hija de Dios, cumpliendo el gran mandamiento. Estos dos. Estos son los más importantes. Así que piénsalo, medítalo. Y sé que no hay nadie perfecto. Sé que todos nos equivocamos. Pero constantemente, día tras día, tenemos una oportunidad para seguir mejorando y no seguir truncado o viviendo una vida de conformismo en la vida espiritual, en las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, amado Dios, porque el día de hoy hemos hablado acerca del gran mandamiento que tú nos has dado a nosotros, Señor. Que el primero es amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Perdónanos, amado Padre, porque muchas veces nosotros no cumplimos estos dos mandamientos. Muchas veces nos olvidamos de ti cuando estamos pasando por problemas o aflicciones o necesidades, Señor. Recurrimos a la ayuda humana y no nos acercamos a ti, Padre. Muchas veces también adoramos, anhelamos o amamos más las cosas del mundo antes que hacer tu obra, Padre. Perdónanos, Señor, porque hay tanto y hay mucho que mejorar, Señor. Perdónanos, Padre, porque tú a diario nos entregas todo y lo entregaste todo mandando a tu hijo a morir en la cruz por nosotros. Y nosotros solamente lo único que hacemos es entregarte migajas y el tiempo que nos pueda sobrar o el dinero que nos pueda sobrar o la voluntad que nos pueda sobrar cuando tú lo has entregado todo, Señor. Perdóname, Padre. Y también, Señor, perdóname, Señor, si es que en algún momento yo he tenido cólera e ira hacia mi prójimo, si he guardado rencor, resentimiento. Perdóname, Padre, porque tú me mandas a que yo lo ame, sin importar el daño que me haya hecho, sin importar quién sea. Tu palabra me dice que tengo que amarlo, que tengo que amar incluso aún a mis enemigos, que tengo que bendecir a los que me maldicen. Yo tengo que identificarme y diferenciarme de los demás, porque yo soy y nosotros somos hijos tuyos, amado Dios. Ayúdanos, Padre, en este mundo tan pecaminoso gobernado por Satanás, muchas veces se nos torna un poco difícil, oh difícil, Señor, cumplir tu voluntad. Pero tu palabra dice que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Así que necesitamos de tu ayuda, Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos estar bien y agradable ante ti, Señor. Queremos encontrarnos dignos para cuando tú vengas y te lleves a tu iglesia, Señor. Queremos estar ahí, Padre, contigo. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta fidelidad, por tanta misericordia y también gracias por tanta paciencia, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y toda la honra siempre será para ti, amado Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, que tengas un excelente día el día de hoy y que Dios te bendiga en todas las cosas que tú puedas hacer o puedas emprender. Que la paz de Dios vaya con nosotros. Amén.